Estatal de Derechos Humanos emitirá la próxima semana una macro recomendación sobre desaparecidos por 24 quejas de personas desaparecidas en diferentes circunstancias. En la mayoría de los casos, las víctimas son de la zona metropolitana de Guadalajara. Quiero reiterar mi llamado para sumar esfuerzos y tender puentes de comunicación, para que de manera conjunta hagamos frente a la situación que se vive a nivel mundial, y de la cual, desgraciadamente, ni el país ni nuestro Estado han quedado fuera, como lo es la inseguridad, la violencia de género, la desaparición de personas, situaciones que vulneran de manera constante los derechos humanos de las personas que habitan o transitan en el país. Se cumplen cuatro meses de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, quienes fueron vistos por última vez la noche del viernes 11 de agosto en el Mirador de San Miguel. Horas más tarde, hubo manifestaciones en Lagos de Moreno por la desaparición de Roberto Olmeda, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Martínez Miranda y Dante Hernández. Por el hecho, ya existen varios detenidos, pero aún se desconoce el paradero de los cinco jóvenes. Ya cuatro meses de los hechos, los familiares de Roberto Olmeda Cuellar, uno de los cinco desaparecidos en Lagos de Moreno, celebraron su cumpleaños aún en su ausencia. El joven estaría cumpliendo 21 años este 10 de diciembre y sus familiares se reunieron en el Mirador San Miguel para festejar su cumpleaños en el mural en el que fue plasmado su rostro junto con los de sus amigos desaparecidos, Uriel, Dante, Diego y Jaime.